Un gran día dejaré este mundo, yo volaré A una tierra, pues seré seguro, yo volaré Yo volaré, oh gloria, yo volaré en la mañana Un gran día, aleluya, gloria a Dios, yo volaré Un gran día, alejaré este mundo, yo volaré Yo volaré, oh gloria, yo volaré en la mañana Un gran día, aleluya, gloria a Dios, yo volaré Las viñecas dejaré atrás, yo volaré Te doy las pruebas nunca más, yo volaré Yo volaré, oh gloria, yo volaré en la mañana Un gran día, aleluya, gloria a Dios, yo volaré Un gran día, aleluya, gloria a Dios Un gran día, aleluya, gloria a Dios, yo volaré